Bienvenidos a su canal Brother Morena. En esta oportunidad les vamos a enseñar cómo pasar una electrobomba como esta de 220 a 110. Ok, esta es una bomba de, aquí dice bien, trabaja en las 220 y 110. Es de 1.5 HP, es Pedrolo Made in Italia, de muy buena calidad. Ahorita vamos a quitar la tapa para que vean el sistema cómo cambiar de 110 o de 220 a 110 o viceversa, es muy sencillo. O a la gente que quiere instalar, también es muy sencillo instalarlas. Como ven, este es un capacitor que tiene de 55 microfaradios, más o menos 5%. Eso quiere decir que es de 50 a 60 microfaradios. Este es sólido. Estos trabajan por unos milisegundos, solamente para que arranque la bomba. Después tiene una especie de relay que lo desactiva. Es solamente para arrancar. Ok, aquí están las conexiones. Estas son las que entran en la bomba. Aquí estás conectando, como dice en el sistema, blanco y negro. Las dos fases. Ahorita está en 220. Como ven, están conectados en la parte inferior. 220 son conexiones en la parte inferior. Para llevarnos a 110, estos mismos conectores. Estos mismos conectores que están aquí, hay que conectarlos aquí en la parte superior. El negro arriba y el rojo arriba. Y estos mismos quedan igual aquí. Y no olviden, cuando van a hacer la instalación, aquí en este tornillo de acá, este es la tierra. No olviden instalar la tierra. Es muy importante para que estos equipos duren. Entonces, repetimos. Ahorita está en 220. Como ven, están conectados en la parte inferior de los chupones. Tiene cuatro. En las dos inferiores, está en 220. ¿Qué hay que hacer? Hay que pasarlo a los dos superiores que están aquí. Y los cables de alimentación se conectan en estos tornillos que están aquí. Aquí pueden ver en el sistema. Para 110 y 220. Como ven, aquí en el de 110 está en la parte superior. Aquí los de la parte inferior están desocupados. Y aquí está al revés. Aquí están ocupados los de 220, que son la parte inferior, y los de 110 están desocupados. Ok. No lo olviden. No lo olviden. Así está prendida el 220. Como ven, guarda el movimiento. Y se apagó. Como ven, ahorita prendió la bomba perfectamente en 220. Como ven, fue muy sencillo, muy práctico. Revisen, si pueden, de una vez el capacitor cuando vayan a hacer el cambio para que no haya ningún problema por si está abajo de microfaradios. A parte de revisar el capacitor, no olviden ver que tenga la bolsita de humedad. Esto es importante. Esta bomba ya tiene más de 10 años instalada. Por eso es importante mantenerla limpia, hacerla el mantenimiento, revisar los bornes, todos los cables, y tenerla bien sellada y bien seca, que no le caiga humedad. Ya tiene 10 años, y de verdad está en muy buen estado la máquina esta. De verdad es muy buena calidad. Es Pedrolo, una recomendación del 100%, y no es que nos estén pagando, pero de verdad es, por experiencia, una muy buena marca para bombas de agua. De verdad, muy buena. Esperamos les haya gustado este video, y les sirva para instalarlo, o para hacer el cambio de voltaje de 220 a 110, o viceversa. De verdad, gracias por ver nuestros videos y seguirnos. Les recomendamos suscribirse, y gracias a toda la gente que nos ve en México, en todas partes de México. De verdad, muchas gracias, hermoso país. De verdad es nuestra segunda tierra. Les agradecemos mucho a esa tierra y a esa gente, que han sido muy buenos con nosotros. Y de verdad, gracias por estar con nosotros, y esperen nuevos videos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.